Mala sesión para el IBEX 35 que ha perdido el nivel de los 10.600 puntos y se ha situado en mínimos del mes de abril. El selectivo ha caído un 1,6% en una jornada en la que se ha comenzado con subidas y con el sector financiero muy fuerte pero que a media jornada se ha dado la vuelta para finalmente ampliar las pérdidas al cierre de la sesión. ACS ha sido el farolillo rojo del día con una caída cercana al 4%. Le ha seguido Indra y Grifols que han caído casi un 3%. Hay que destacar que ningún peso pesado del selectivo ha conseguido cerrar en verde. Destaca la caída del 1,8% de Inditex. Banco Santander y BBVA también han registrado importantes caídas superiores al 1%. Tampoco ha sido buena sesión para Telefónica que se ha dejado más de un 1%. Solo dos valores han conseguido cerrar con subidas pero bastante ligeras. Bank Inter ha subido un 0,17% y día se ha revalorizado un 0,04%. El rojo se ha impuesto en las bolsas del viejo continente. También se está imponiendo en Wall Street que cotiza con caídas en el caso del Nasdaq del 1,5% lastrado por el sector tecnológico. En Estados Unidos se ha revisado al alza el crecimiento del PIB del primer trimestre hasta el 1,4%. Este jueves también hay que hablar del euro que sigue su rally en el cambio contra el dólar y ha ampliado los máximos hasta los 1,143 dólares. A la hora del cierre del mercado europeo la moneda única cotizaba con subidas en su cambio contra el dólar. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.